Me declaro culpable por quererle con toda mi alma y mi vida. Yo me declaro culpable. Sigo, el chiquitico de Cuba, la voz. DJ Juni, historia real de Jonathan Daza. Yo me declaro culpable por quererle con toda mi alma y mi vida. Yo me declaro culpable por hacerle el amor hasta el amanecer. Me declaro culpable por amarle. Disculpe, señor juez, fui yo quien la invitó. Fui yo quien le pedí que nos besáramos. Fui yo quien la toqué, el que la provocó. Y sin pensarlo, él cantó conmigo para una disco. Oh, no, 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 no. Nos bañamos, nos comimos con espuma. Y sé que le encantó. Me declaro culpable por quererle con toda mi alma y mi vida. Yo me declaro culpable por hacerle el amor hasta el amanecer. Me declaro culpable por amarle. Señores del jurado, mírenme a los ojos que no miente. Ella es la inocente, soy su testigo. Yo sé lo que ella ha sufrido. No merece castigo, estaba abandonada y yo la enamoré. Me declaro culpable por quererle con toda mi alma y mi vida. Yo me declaro culpable por hacerle el amor hasta el amanecer. Me declaro culpable por amarle. Físicamente no fue maltratada, pero tampoco fue acariciada. No hubo confianza, no hubo cariño. No se casó por amor. Ella quiso ser libre y nadie la obligó. Me declaro culpable por quererle con toda mi alma y mi vida. Yo me declaro culpable por hacerle el amor hasta el amanecer. Me declaro culpable por amarle. Ese que la acusa sabe que su boda jamás chuca fue consumada. Ella era una esclava sin derecho a nada. Si a su libertad quien se opone, que Dios lo perdone. Me declaro culpable por quererle con toda mi alma y mi vida. Yo me declaro culpable por hacerle el amor hasta el amanecer. Me declaro culpable por amarle. El chiquitito de Cuba, historia real. De Jonathan Daza, Oshmary García, La Voz. Síguelo. Me declaro culpable. Culpable.